Vecinos de la zona sur de Monterrey aún siguen sacando lodo de sus viviendas a una semana de haberse presentado el huracán Alex. Pero la ayuda llegó pronto. No sé si sean las autoridades, pero hoy ya trajeron lo que fue el centro de acopio y unas máquinas para las retro, las chiquitas, y han traído mucho agua. Nos han traído agua porque está todo cortado y probablemente no hay nada que tomar. Sí, han estado trayendo los tractores y las máquinas, vinieron y nos dieron 500 pesos de ayuda diaria y algo iban a dar del Fonden también para ayudarnos. Pues es mínima a lo mejor las operaciones, pero ahorita perdimos todo nuestro patrimonio de toda la vida. Estamos, pues lo que nos den es bueno, porque son muebles, ropa, artículos electrodomésticos, todo está echado a perder. Los vecinos dijeron que ningún otro huracán se compara con Alex. Nada que ver con el filberto. El filberto subió 30 centímetros al agua y aquí subió unos 50, unos 60. Nadie nos avisó, eso sí estuvo muy mal porque nadie nos dijo que esperábamos esa cantidad de agua. Esto era un río, la barra llegaba casi a algún 80, ¿verdad? De la barra ya se iba a traspasar y tengo una barra casi de dos días, ¿verdad? Aquí tengo siete años, siete años viviendo. Cuando vino el Emily, pues aquí, el Emily aquí estábamos, pero no hizo tanto destrozo como hoy. Y pues ahora sí hundió todo, camionetas, todo. Ya perdimos todo en realidad. ¡Gracias!